Hola, soy Catalina Leiton, terapeuta ocupacional y hoy volvemos con nuevos tips para hacer su casa más segura. El primer tip de hoy tiene relación con los alcances. Ojalá cuando ustedes vayan a tomar cosas, sobre todo si es algo que alcances regularmente, sea el alcance entre la altura de tu cadera y tu cabeza, ya que ahí tu centro de gravedad, tu peso cae a una altura segura. El segundo tip tiene relación con el primero, que es ojalá que cuando tú organizes las cosas en tu cocina, que es un lugar en donde tú pasas gran parte del tiempo muchas veces, los alcances de cosas más regulares, como las ollas que más usa, los platos que vas a usar en el día a día, los servicios, estén a una altura, como les dije antes, entre su cadera y sus hombros. Y las cosas de uso más lejano se vayan alejando de este, ya que pasar más arriba y más abajo hace que aumente el riesgo de caernos. Sumado a eso es importante que tengan en consideración que hay distintos elementos que pueden hacer nuestra alimentación más fácil, como platos con rebordo y antideslizante, antideslizante para sujetar los distintos utensilios de su cocina y distintos modelos de servicios. Esperamos que estas recomendaciones los hayan ayudado y nos vemos en el último capítulo donde vamos a abordar cómo adaptar el baño para que sea un lugar seguro. No se olviden que los 365 días del año somos personas al cuidado de tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!